¡Ay, nieve! ¿No me lo puedo creer? ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias, la nieve! ¡Ay, poquita! ¡Tío, se existe! ¡Se llama salida, sabes! ¡Ay, poquita! Yo la había hecho, me acuerdo que quedaba un pasillito de medio metro aquí para entrar a la cueva, tío. Todo esto era nieve, todo lleno de nieve. Puesta a ganar el car, la subí y la bajaba con botas de agua. ¡Gracias! ¡Gracias!